Música Vamos a terminar Zafo, zafo una mano y pego Pasito, chicos, despacito Zafá, zafá, zafá una mano y pego Ahí está, eso, bien, bien, bien Salí de acá, salí de acá, salí de acá Salí de acá, salí Salí Eso 15 segundos, termino Hola, ¿qué tal? Vamos, que termino 10 segundos Un poco de montaje, ¿no? Sí 9 8 7 6 5 4 3 Tiempo Saludos 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 Saludos